Hey, buenas buenas con todos mi gente, que tal como estan, los saluda Carlos Bienvenidos a un videito mas En su canal favorito hermanos, el tio GP Si no has dejado tu buen like, no te has suscrito No le has dado a la campanita, no me visitas al resto de redes sociales Y no eres miembro del canal, al costar de suscribirse La verdad, no se que chucha estas esperando amigos Y bueno amigos, toca ya probar un poquito Me ha tocado pues este Divine Object, asi que me animé realmente a craftear unas alas de C3 Necesito para unos cuantos mulos o recuperar algunas cuantas joyas Vamos a ver si el Goblin navideño sea piada de nosotros Ya me puse mi arbolito de navidad con mi cuenta de market Asi que no hay excusa amigos, no hay excusa Si, es una opción bastante baja, pero vamos a quemar pociones A ver que tal, a ver si nos sale, no lo se amigos, ok No lo se, vamos a probar, a ver que tal Vamos a buscar un supuesto Pratron Pratron, patron porque es realmente muy bajo Es 34% amigos y no se si sale Si llega a salir, empieza a craftear a las S4 amigos, ok Vamos a ver, vamos a ver Primero lo primero, ok Primero lo primero Vamos a quemar unas cuantas pociones Vamos a quemar pues no lo se De 2 en 2, a ver que tal A ver si nos llega a salir Y vamos a ver si encontramos, si quiere un patrón como que de falla Aunque no tenga nada que ver amigos Es parte del videito, parte de todo Puede tocarme lag, ignore, puede que me salgan muy bien las cositas Pero no hay que comparar 50 con 34 Aunque estos patrones la verdad están bien desquiciados amigos Bien, bien desquiciados Y me está saliendo todo con 50%, no puedo creerlo Veamos, tiene que haber más patrones Más patrones y más patrones, ok A ver, que vemos todas estas cosas amigos A ver si llegamos a sacar algo Sin ponerle pausa al video Y experimentar el sufrimiento El sufrimiento normalillo que hay Ok, a ver, veamos Parece que ya se ha normalizado Ok, 3 fallan, no pasa nada Siguimos quemando, seguimos quemando Ok Probablemente amigos A la mierda Probablemente siga quemando hasta que vea un patroncito, ok Y nos vemos apenas haga la combinación Bueno amigos He encontrado un patroncito medio, medio rarete Que me fallan 2 y me salen 1 Así que Vamos a mandarlo amigos Vamos a mandarlo con todo, ok Vamos a mandarlo con todo Vamos a rogarle a los dioses que no me falle realmente Mira, mira que bajo esa Que bajo Máximo 24 Con esto 34 Habrá que ver pues si nos sale o no nos sale amigos Uff 3 2 1 Y sin tanto pensamiento amigos Vamos a darle Uy No tengo espacio The fuck Ya se cagó ya Ya me cagó Ya me cagó la combinación Creo yo, ah Ya me la debe haber cagado Pero bueno No importa, no importa Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle de nuevo Aquí Pam, 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 pam Y acá de vuelta Feliz Navidad Goblin del mal Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe